Arrieta y esta es Celia. Arrieta es de una perrera que lleva cinco años conmigo, que es la perra más buena del mundo, y Celia es de la calle. Y la encontraron unas chicas y estuvieron un mes intentando cazarla en las navidades, con toda la lluvia, con todo el frío, con todo. Y al final me la ofrecieron y dije, pues ¿por qué no? Es una perra muy guapa. Y ahora vivimos las tres, y un loro, que no lo he sacado, pero nos llevamos muy bien. Celia es muy buena, muy cariñosa. ¡Uy! Y muy asustadiza. Hombre, claro. Es lo que tiene vivir en la calle, ¿verdad, Celia? ¿Eh, pequeña? Y nos llaman yo porque llevo la jornada, nos llaman las rubias del barrio. Pero tú llevas la gorra para secarte, para no mojarte. Sí. ¿Eh, chicas? ¡Ya!